Nuestro país arrastra desde hace décadas altos índices de deserción en secundaria. Bueno, para mejorar estos indicadores, el candidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, lanzó una propuesta que generó polémica en medio de la campaña electoral. ¿En qué consiste? En pagar un incentivo económico a los jóvenes más pobres que culminen el liceo o la UTO. En el planteo hay dos bonos, uno de casi 80.000 pesos a aquellos estudiantes de los dos quintiles más bajos que culminen quinto año de secundaria antes de los 18 años, y otro de unos 158.000 pesos a los estudiantes del mismo sector social que terminan sexto año de liceo antes de los 20, 20 años. Además, ayer, Delgado presentó otra iniciativa destinada a universalizar la enseñanza inicial y primaria de tiempo completo o extendido en los quintiles más pobres de la población. Bueno, teniendo en cuenta la controversia que se generó en estos días, teniendo en cuenta la importancia del tema educación para el futuro del país, hoy les proponemos profundizar en estas ideas, tomar en cuenta incluso varias de las objeciones que se han escuchado, que se han planteado desde el fin de semana. Para eso recibimos acá en Estudios a Agustín Iturralde y Gonzalo Baroli. Economistas ambos, Agustín, coordinador de los equipos técnicos de Álvaro Delgado, Gonzalo, Gonzalo Baroni, director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Agustín, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar de vuelta por acá, en otra calidad. Porque tendremos hoy acá, en esta entrevista, a dos exintegrantes de la tertulia, ¿no? Los dos formaron parte en distintos periodos. Agustín, hasta hace pocos meses. Exactamente, yo creo que sí, hasta fin del año pasado. Exacto. Bueno, Gonzalo está sumándose en cualquier momento. Empiezo entonces por este lado, empiezo con Agustín. ¿Por qué ustedes optaron por tomar el área educativa para empezar a lanzar propuestas en esta etapa de la campaña? Y bueno, tiene que ver un poco con la campaña que queremos, cómo venía la campaña, ¿no? Claramente la campaña no arrancó de la forma que a nosotros nos hubiera gustado más. Y la idea es agarrar un programa de gobierno extenso que tenemos, con muchas cosas, y bueno, poner un doble clic y un zoom a algunas de las cosas que obviamente nos parece que pueden ser más interesantes para el público en general. Y arrancamos con el tema educativo, porque creo que no es novedad para nadie, que es un área que a este gobierno, en este primer piso de transformaciones de este gobierno, usando el lenguaje de nuestra campaña, nos ha importado mucho, se ha avanzado, hay un trabajo muy importante, pero que también vemos muy claro que el segundo piso de transformaciones en este tema tiene que meter otra velocidad en algunos temas. Y bueno, había algunas ideas que nos parecía que podían ser interesantes para discutir, para poner el foco en el debate educativo, para traer la discusión para acá. Tiramos dos propuestas, pueden ser mejorables, de hecho, por algunos comentarios de los socios de la coalición perfectamente, después nos vamos a tener que poner de acuerdo con los socios de la coalición, pero creemos que está llevando, sin duda, cumplió una función de llevar la campaña para el lado correcto, y estamos hablando, no quiero decir del más importante, pero sin duda, capaz que es de lo más importante del Uruguay, cómo hacemos para que más jóvenes, y especialmente más jóvenes de los sectores de más bajos ingresos, termine el liceo de forma más masiva. Es la discusión más importante del Uruguay, quizás. ¿Eso no se logra con la transformación educativa que está en curso? Sí, claramente las transformaciones educativas tienen un proceso y tienen un tiempo. Obviamente un joven que hoy tiene 15 años no va a ser impactado por la transformación educativa. La transformación educativa en esta primera etapa tuvo una gran capacidad de preparar el terreno para acelerar. Tenemos una gobernanza de leer mucho menos burocrática y endogámica, tenemos una formación docente que cambió su estructura y ahora permite otras cosas, tenemos la posibilidad de que los docentes tengan títulos universitarios, tenemos un cambio de la currícula. Obviamente eso en el aula demora, en general los cambios que esperamos en el aula demora. Yo escuchaba algunas críticas que el desafío a la educación es la oferta, es tener centros de estudio atractivos. Ya tocaremos ese punto. Eso es verdad. Lo que nosotros decimos es, mientras tanto, nosotros tenemos jóvenes, generaciones y generaciones de jóvenes que no terminan liceo masivamente. Y lo que estamos planteando con la primera propuesta, la que estamos abordando porque presentamos dos, es una política de shock mientras la transformación educativa avanza. Esto no tiene por qué ser para siempre. Más bien pensamos que no es para siempre. Pensamos que es una etapa en la que en los próximos años podamos dar, a partir de un incentivo de distintos tipos, pero en particular ahora estamos agregando uno económico importante, dar un salto a la cantidad de jóvenes pobres que terminan el liceo. Vamos a la primera de ellas, a la que está circulando desde el sábado. La propuesta de pago de bonos a los jóvenes más pobres. Primero en general, ¿por qué? ¿Por qué se elige esto de políticas de transferencia monetaria? Y bueno, porque tienen impacto. Porque la evidencia que tenemos, con una formulación un poco distinta, pero por ejemplo, la beca bachilleros y nefop, que al final el monto que transfieren a los jóvenes no es muy distinto a este, está bastante alineado con este, muestra que el 93% de los jóvenes que participaron en el programa y también de los quintiles más pobres, se mantienen, las evaluaciones preliminares que tienen, se mantienen en el sistema. A ver, vamos subrayando entonces eso. Ya hay otros instrumentos en uso, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es este? En dos palabras, ¿cómo es esto de las becas INEFOP? Básicamente para quintiles, lo más parecido a esto, hay tres cosas que se están haciendo en Uruguay, que pueden haber más, pero que tenemos bastante del MEC, las becas Butiá, las becas bachilleros de INEFOP, y hay un programa Paisandú Talentos, que es un poco más complejo, pero que también atiende a jóvenes muy parecidos, y que entre otras cosas tiene dinero, que transfiere dinero a los jóvenes. La bachillería INEFOP transfiere un monto en otro formato, pero que tiene una cuantilla al final del día similar, y las evaluaciones preliminares son muy buenas. Son muy buenas en la capacidad de retener en el sistema a estos jóvenes. Esto que ustedes plantean no es una beca. Esto que planteamos nosotros no tiene el formato de beca. Igual toman como referencia otros que sí son becas. Sí, sí. Obviamente no es lo mismo, pero creo que también es evidente que tiene bastante que ver, ¿no? Ustedes, a ver, en síntesis ponen más plata arriba. O sea, ¿los destinatarios serían los mismos? Bueno, la idea es masificar ese instrumento. Lo que nosotros decimos es, podemos, ahora si querés volvemos sobre beca, bono, eso. Pero el concepto central que nosotros decimos es, esto tiene impacto. Esto tiene impacto. Y nosotros lo que queremos en el próximo gobierno es masificarlo. Es generalizarlo a que todos los jóvenes de los dos quintiles más pobres puedan participar de programas de este tipo, que a partir de la transformación educativa, a partir de más centros María Espino, a partir de una cantidad de cosas que están pasando, pero en particular una política de shock de que todos los jóvenes de los dos quintiles más pobres puedan participar de este tipo de estímulos, que además agregan estímulos económicos, aumentar significativamente la cantidad de jóvenes que terminar les sea. Un dato sobre esto. En esos dos quintiles, Emiliano, el 75% termina en educación media básica. Terminan tercero de liceo o AUTU. O sea, la gran mayoría, se nos cae un 25% es muchísimo. No quiero, y ahora adelante el director de educación, no quiero desmerecer la importancia de que ya perdimos a los 15 años un cuarto. Pero hay 3 de cada 4 jóvenes que terminan. Más de la mitad de esos no van a terminar bachillerato. Solo el 31% termina bachillerato. O sea, el 40% lo perdemos luego de tercero de liceo, entre tercero y sexto de liceo o AUTU. Es ahí donde estos programas, cualquiera de ellos, ahora podemos hablar sobre el instrumento en sí mismo, creemos que tiene un rol de shock, de impacto, para cumplir. Obviamente la transformación educativa no se abandona, todo lo contrario, eso está alineado con la transformación educativa. Seguimos, estamos en diálogo esta mañana con dos economistas, Agustín Iturralde y Gonzalo Baroni. Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de Álvaro Delgado, Gonzalo Baroni, director nacional de educación. Economista, pero con una especialización en educación, ¿no? Exactamente. Me ha tocado especializarme y además tuve una especialización express durante la pandemia y tuve que hacerme cargo de alguna cosa que no tenía previsto. Así que doble, Emiliano. La especialización es aquella en el Reino Unido. En el Reino Unido, que estaba de tertuliano por acá y te tuve que abandonar un año y pico. ¿Cuál fue aquel título? Desarrollo Internacional con especialización en reforma del sector público y reformas educativas. Bueno, entonces capaz que es bueno ir planteando a Gonzalo Baroni las preguntas que tienen que ver con toda la controversia, con toda la polémica que generó la iniciativa. Recién Agustín hacía una introducción. Vayamos a los detalles. La propuesta, quedó dicho, consiste en el pago de dos bonos. Uno de 13.000 unidades indexadas, que serían al día de hoy 79.093 pesos, a los jóvenes integrantes de hogares de los primeros dos quintiles que terminan quinto año antes de los 18 años. Y otro, segundo bono, de 26.000 unidades indexadas, o sea, unos 158.186 pesos hoy, a los jóvenes integrantes de hogares de los primeros dos quintiles que terminan sexto año antes de los 20 años de edad. Entonces, primera pregunta, ¿de dónde salieron estos montos? ¿Cómo los estimaron? ¿Por qué son estas las cifras? Bueno, primero que nada, esta idea surgió y Agustín venía con la introducción de que nosotros necesitábamos una política de shock. Esa política de shock, vimos que se venía llevando adelante una transformación educativa, cambio de planes de estudio, cambio de programa, mejor en la calidad de los docentes, mejor en la gestión de los centros educativos. Hay un proceso en marcha. Y entendíamos que esos jóvenes que estaban ya, al final, con un pie afuera, pensando más en el mercado laboral, pensando más en aspectos familiares, pensando en qué lleva adelante, cómo avanzar. Dijimos, bueno, ¿cuál es el monto anual de las becas que hoy en día se están otorgando? Este es el gobierno que más becas ha entregado en el último tiempo, en las últimas décadas. Estamos hablando de que son miles y miles de jóvenes que reciben becas, algunos trimestrales, algunas mensuales, algunas semestrales, con distintas contraprestaciones. Lo que dijimos, bueno, esta población, que ya está con un pie afuera, que en realidad tiene una asistencia intermitente, porque muchos van a programas nocturnos, algunos tienen libre asistencia, otros simplemente están pensando en dar el examen. ¿Por qué? Porque están laburando la mayoría. O porque están fuera del sistema educativo. Dijimos, ¿cómo lo atamos? Si yo lo hago mensual, ¿cómo lo atamos? ¿Tenemos que hacerlo por asistencia? ¿O tenemos que hacerlo mes a mes? Pero mes a mes no tenemos calificaciones. Entonces dijimos, bueno, la zanahoria al final. Dijimos, que termine y vos recibís lo que recibe habitualmente un joven en el correr de un año, pero en un paquete único al final de la culminación. Esa explicación corresponde al diseño. ¿Por qué el diseño es así? Pero mi pregunta iba a los montos. ¿De dónde salieron estos números? Y lo que te decía, es el monto anual. O sea, los jóvenes habitualmente reciben becas muy similares, pero periódicas. Si vos sumás toda esa plata, te da más o menos estos montos. Lo que hicimos fue poner un aumento y ahí tenemos el fuerte respaldo de Diego Labat, nuestro futuro ministro de Economía, que quiero aclarar esto y lo hemos comentado en más de una oportunidad. No es en vano que la conferencia de prensa, los primeros anuncios, lo haya hecho el futuro ministro de Economía. Porque muchas veces cuando se habla de educación y se habla de presupuestos, dice, bueno, ¿pero va a estar la plata? Bueno, acá tenemos un compromiso firme de nuestro futuro ministro de Economía que dice que va a financiar esto. Y además no solo va a financiar esto, sino que agarró y dijo, al final hay que darles mucho más. Y fue una idea también de Diego que dijo, bueno, este fuerte monto, al final, lo que va a hacer es, bueno, en quinto, 80 mil pesos aproximadamente, en sexto, tiene que ser mucho más fuerte, porque ahí ya les vamos a estar casi que soltando la mano, termina el sistema educativo, y ahí necesita un fuerte impulso, o para un emprendimiento, o para terminar de pagar algunas cuentas, o para terminar de impulsarse en lo que quiera hacer. Entonces, la justificación de los números es que corresponden a los que hoy ya existen en otros instrumentos parecidos, no iguales, ahora veremos. De todos modos, la idea es universalizar, la idea es extender. Entonces, ¿qué pasa con los que ya tienen acceso a una de estas becas? Bueno, los que ya tienen acceso, en realidad, algunas se pisan, y ahí lo que se hace, como se hace en la mayoría de las herramientas, los instrumentos de apoyo, se opta. Nosotros, por ejemplo, tenemos una beca... Ah, no va a haber superposición. Y no, no es la idea, no es la idea porque se atiende poblaciones distintas. Nosotros tenemos, por ejemplo... Bueno, era importante hacer esta montalización. Hay tres becas que van a andar similares. Tenés la beca UTIA, la beca UTIA atiende, o de primero a tercero, lo que tendría que ser séptimo, octavo y noveno, y bachillerato, o sea, tenemos mitad y mitad, y después tenemos la beca de bachilleros de INEFOB. Entonces, ¿qué pasaba? Ya tenemos la experiencia en estos años, que hay gente que recibe, o que terminó seleccionada para las dos becas. Entonces, nosotros les mandamos un correo y les consultamos por qué beca optás. Y en general optan o por la que le conviene más económicamente o por la que ya tiene más avanzados los trámites. En este caso va a ser lo mismo. Bueno, tú fuiste beneficiario de una beca trimestral o mensual o recibiste determinado paquete económico, nosotros vamos a tener la base de datos. Y por eso también fue importante tener a la directora del MIDE, Fernanda Auerper, que Fernanda, cuando estaba ahí, fue de las que puso la idea, hagámoslo por el índice de carencias críticas y a través del sistema integrado de asistencia social, que lo maneja, es una herramienta que lo maneja el MIDE. Esa herramienta te dice, ingresando a tu cédula de identidad, qué apoyos recibís por parte del Estado. Bueno, esto es una herramienta para tener bien claro quién fue recibiendo apoyos, quién no fue recibiendo apoyos, y ahí también entra el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene la base de datos de quienes reciben becas exclusivamente educativas. Bien, para seguir entendiendo el mecanismo, ¿cómo se asigna? Quiero decir, ¿cuál es el procedimiento? ¿El estudiante se postula? O sea, ¿se le informa a toda la población estudiantil que esto existe, en particular a la abarcada según el nivel socioeconómico? Pero esto depende de que el estudiante se anote. Claro, el estudiante tiene que... O sea, nosotros vamos a tener los datos a través de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, que va a decir que ese estudiante está inscripto y culminó, tiene específicamente ese sexto o el quinto en caso de que quiera reclamar el primer bono, y nosotros lo que vamos a hacer es básicamente cruzarlo con la base de datos del índice de carencias críticas que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social. Lo mismo que hacen la gran mayoría de las becas hoy en día en Uruguay. Enviamos el listado de manera anonimizada, o sea, con la cédula y demás. El Mides, a través de su dirección, que maneja los datos, las estadísticas y demás, lo incorpora y después te lo reenvía ordenado según las carencias críticas. Y ahí vamos a tener claro si es quintil 1, si es quintil 2, y ahí si cumple, que es quintil 1 o quintil 2, estamos hablando el primer 20% más vulnerable o el segundo 20% más vulnerable coincide para poder ofrecerle esta beca. Pero a ver, perdón, porque capaz que no estoy siendo claro con la pregunta. El diablo está en los detalles, Emiliano. No, la cuestión es, si el alumno que tiene estas características termina quinto año antes de los 18, ¿un día se entera que le tocó esta asignación? ¿O él al comienzo, antes de cursar quinto año, se anota porque quiere justamente meterle porque está esa zanahoria? No, es ex post. Es tipo, una vez que culmina, que culmina tiene que anotarse y una vez que se anota, se cruzan todos los datos. Porque en realidad... ¿Qué pasa? No, porque nosotros... Puede pensarse que el sistema... La lógica es de otra forma. Es al revés que la de las becas. Una vez que terminás, tú terminás quinto año, con menos de 18 años, y querés que te toque eso, vas, te anotás, y te dicen, si no, si cumplís con los requerimientos, no recibiste otra beca de ese tipo, perfecto, te corresponde, se te paga. Está bien. Y que el egreso, o en este caso, la culminación de quinto, no haya superado la edad que nosotros te marcamos. Porque lo que puede pasar es que venga alguien y te diga, no, mirá, yo tengo 23 años, hice todo el esfuerzo y terminé. Lo entendemos, y nos parece muy importante que toda la población uruguaya termine lo que es obligatorio por ley, pero que si no ponemos una política de shock vamos a demorar muchísimos años. Pero acá es focalizado 18 y 20 años que son los que están en el límite de irse o quedarse. Entonces, bueno, esos alumnos se van a enterar, van a saber, se les va a informar que existe este instrumento y punto, y por lo tanto tendrán que esforzarse, tendrán que estudiar al ritmo necesario, tendrán que salvar la materia que tengan que salvar en cierta edad para después, sí, ahí, recibir o no recibir la asignación, ¿no? Emiliano, con 16, 17, 18 años, el tener este tipo de incentivos y por eso la herramienta tiene que ser simple y tiene que ser bien clara y explicar y por eso es como reguera de pólvora cuando se enteren que realmente van a tener esta posibilidad de recibir una partida económica muy fuerte. Yo me imagino hasta videos de TikTok que van a ver, bueno, muchachos, hay que estudiar, hay que motivar, necesitamos el efecto reacción de toda una generación de jóvenes que quiera terminar la enseñanza media que hoy en día no está pasando. Bien, cuando ustedes hicieron estos anuncios hablaron de que habrá disponibles unos 32 millones de dólares por año por lo menos en la etapa inicial, ¿eso a cuántas de estas personas abarcaría? ¿Cuántos bonos entonces se entregarían? Bueno, ahí tenemos los datos, nosotros, y Agustín lo ha dicho también en varias oportunidades, entendemos que el primer año tiene esta asignación de 32 millones, vamos a los siguientes años casi a duplicar porque lo que va a pasar, bueno, esto que hablábamos hace un minuto, la gente se va a ir enterando, se va a ir incorporando y va a ir sumándose. Estamos hablando de que hay una población objetiva de cerca de unas 10 mil personas, no creemos que todos al principio se puedan incorporar, pero poco a poco se van a ir incorporando cada vez más, así que esa plata, eso es el monto es lo que pensamos. Pero si se les hizo la... Hoy en día los 32 millones están pensados con los que hoy más o menos finalizan secundaria en esos quintiles. Y eso situamos, yo no sé si al doble, pero si logramos mover ese 31%, un incremento, creo que podemos terminar en 50, 55, ojalá 60, 75 millones de dólares porque eso sería el éxito del plan, ¿no? Lo lindo de esto es que cuanto más tengamos que comprometer es porque realmente movimos mucho el nivel de egreso en secundaria. Básicamente son, para contestarte en una primera etapa, son 9 mil... ¿Cuántos del bono 1 y cuántos del bono 2? Bueno, son proporciones similares, entre los dos son 9 mil personas, 9 mil personas, 9 mil y pocas personas. ¿Y cuándo se produciría el primer pago? Estamos diciendo el primer año, pero el primer año es 2025 o es 2026? No, digo porque está por medio el proyecto de ley de presupuesto, etcétera, ¿no? Está centrando en un grado de definición que obviamente no estamos todavía. No, pero hay recursos, el primer año ¿habría recursos para a fin de 2025 ya pagar estos bonos? El primer año fiscalmente es un año que a pesar de que no hay presupuesto hay mucha sub-ejecución, como hay un gobierno nuevo, más si hay cambio de gobierno, pero en este caso a ver continuidad, en general hay espacio por sub-ejecuciones que se suelen dar, el primer año suele ser un año fiscalmente muy acuciante, entonces se le puede buscar la vuelta. Y aparte hay una cosa Emiliano, bueno, vos acá lo has discutido, el otro día se terminó o está en proceso de aprobación, la rendición de cuentas que mandó este gobierno, es una rendición de cuentas de artículo único, acá no se creó nada, no se reasignó nada, o sea, ¿por qué? porque lo que necesitamos es aire para el año próximo, por lo tanto, como dice Agustín, vamos a tener muchos espacios y muchas sub-ejecuciones para avanzar y después los años siguientes es un quinquenio completo. Les propongo una pausa acá, vamos después a la polémica que se ha generado, algunos de los argumentos en contra que han aparecido o las dudas que han aparecido y después dejamos tiempo para la segunda iniciativa que ustedes dieron a conocer en el día de ayer. ¿Cómo se hace para reducir los altos índices de deserción en educación secundaria que presenta nuestro país? Bueno, el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado lanzó el sábado pasado una propuesta que ha generado mucha polémica, pagar un bono económico a los jóvenes más pobres que culminen efectivamente el liceo o la UTO. Ayer en conferencia de prensa se dieron detalles de este mecanismo pero además se dio a conocer otra iniciativa la de universalizar la enseñanza inicial y primaria de tiempo completo o extendido en los quintiles más pobres de la población. Estamos profundizando justamente en estos planteos. Nos acompañan Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de Álvaro Delgado y Gonzalo Baroni, también integrante de esos equipos, director nacional de educación. Bueno, recordemos cómo es el sistema, ¿no? Dos bonos, uno que a valores de hoy es de 79.000 pesos a los jóvenes integrantes de hogares de los primeros dos quintiles que terminen quinto año antes de los 18 años de edad y otro de 158.000 pesos a valor de hoy a los jóvenes integrantes de hogares de los primeros dos quintiles que terminen sexto año antes de los 20 años de edad. Primera pregunta a propósito de esta discusión que se ha dado. Yo algo le consulté hace un rato a Agustín. ¿Cuál es la evidencia internacional en la que ustedes se basan para ir por este camino? Nosotros tenemos evidencia internacional y evidencia nacional. Tenemos algunos datos, viste que las ciencias sociales y en particular las ciencias económicas toman cosas a veces de manera aislada y cosas de manera conjunta o transversal. Tenemos algunos datos sobre todo de Argentina, varias provincias que tienen algunos programas de culminación que ha aumentado y como decía Agustín al principio es una política de shock en el corto plazo y que no tiene efectos estructurales pero de hecho nosotros no buscamos un efecto estructural porque para eso tenemos la transformación educativa que complementa otros aspectos. Tenemos varios estados del Brasil que han llevado también adelante esto y después tenemos a nivel local varios programas. En particular hay uno que siempre destacamos que es Más Talentos. Más Talentos es un programa repartito, Intendencia Paisandú, OPP y NEFOP que lo que hace es atar justamente con incentivos económicos atar la culminación de ciclos educativos. Eso además está medido el uso del dinero, en qué lo han gastado, se les hizo un acompañamiento y los resultados son muy muy buenos. Pero, por ejemplo, el profesor Pablo Cayota que integró el directorio del INE, Instituto Nacional de Educación Educativa, advirtió en declaraciones que se conocieron estos días, habría que mostrar cuál es la evidencia que estos incentivos económicos directos tienen para la culminación, para lograr la culminación. Y recordó, por ejemplo, que en Estados Unidos el expresidente Barack Obama aplicó un plan similar que fue un fracaso rotundo. Bueno, yo, viste que discutir sobre evidencia en las ciencias sociales a veces es relativo. Yo he visto y estuvimos analizando un poco esa experiencia en particular. Es un fracaso en algunos aspectos, sin embargo, todos estos que te he nombrado son aspectos positivos. Y aparte, un dato, insisto, un dato que me parece que cualquier cientista social que me pueda estar escuchando lo tiene bien claro, o cualquier investigador, una cosa es cuando tomás el impacto económico de manera aislada y otra cosa es cuando lo tomás en el conjunto de varias medidas. Y acá nosotros lo estamos proponiendo y hay algunos aspectos. Primero, no solamente va el incentivo económico, sino que va a haber un acompañamiento en educación financiera, un programa concreto que lleva adelante el INJU. ¿Cómo es eso? Es un programa que hoy en día ya tiene el INJU elaborado, el programa PIN, que lo estuvimos hablando con su director, Aparillos Arabia, y nos comentaba que sería muy interesante poder aplicarlo. Esta propuesta lo que hacemos es que va a ser obligatorio para estos jóvenes que están culminando que tengan un proceso de educación financiera. Esto, además del seguimiento administrativo que vamos a hacer todos de, bueno, cómo se ha llevado adelante, y además otro aspecto, la idea es poner fuerte foco en el bachillerato de todos estos jóvenes que van a estar en quinto y sexto año culminando el bachillerato. ¿Por qué el curso que se elige para que lleven adelante es de educación financiera? ¿Viste que los procesos de elaboración de propuestas y sobre todo en campaña, a veces se dan los que vienen de la propuesta totalmente cerrada y que en general no tienen mucho éxito y hay un naufragio, y después está el proceso donde nosotros planteamos un problema bien concreto y con un sentido de urgencia, y donde desde que la semana pasada empezamos a elaborar esta propuesta, desde que Álvaro Delgado lo propuso el día sábado, hasta ahora y ayer tuvimos la conferencia, hemos incorporado muchas propuestas que han surgido de compañeros del partido pero también de gente ajena al partido y acá en particular esta propuesta cuando surge hemos incorporado este acompañamiento en educación financiera ¿Por qué? Porque va a recibir una cifra grande de dinero para que la maneje adecuadamente. La propuesta concreta fue ¿qué pasa si a jóvenes a temprana edad y que están en un contexto muy vulnerable? Se le da un paquete de dinero de un día para el otro y no se hace cierto acompañamiento y bueno ahí surgen algunos de los o podrían surgir algunos de los desastres que plantean algunos de estos expertos por eso yo lo relativizo pero ¿qué pasa si hacemos el acompañamiento? Bueno, ese acompañamiento lo que busca es condicionar algunos aspectos en el gasto cómo llevarlo adelante economía familiar economía financiera bueno, cómo se puede llevar adelante eso es un programa que ya funciona que ha sido muy exitoso y que lo queremos incorporar como obligatorio para estos muchachos Vamos a otro de los que se refirió a esta propuesta nada menos que Robert Silva el ex presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP hoy candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado directamente se manifestó en contra del plan en los términos que ustedes lo han difundido dijo no soy amigo de las transferencias directas en Uruguay ya hubo y no funcionaron y para eso se basó en un estudio del experto Pablo Menese que arrojó que las transferencias en bachillerato tuvieron resultado negativo en educación media superior las asignaciones familiares tuvieron un efecto nulo antes de 2008 y negativo posteriormente se mostró con esta investigación que se hizo en el año 2019 a ver qué pasa con ese otro estudio pero que es un estudio ya uruguayo ahí tenés dos análisis primero el análisis exclusivamente político que nuestro compañero de coalición Robert Silva está en el momento de campaña y es natural que haya diferenciaciones en los discursos públicos y como todo proceso que también sucedió en el compromiso por el país en el año 2019 va a haber un proceso de negociación de qué incorporamos y qué no incorporamos en el programa de la coalición lo que está claro es que vamos a ir juntos y lo que está claro es que los balances van a ser definidas algunas cosas que son claves y demás entonces entiendo que pueda perfilar un poco distinto con respecto a Pablo Menece el otro día inclusive nos estuvimos mensajeando Pablo ha sido una persona de consulta en muchos aspectos en este último tiempo bueno saca un estudio que de manera aislada toma en cuenta qué es lo que pasa con un incentivo económico y es verdad si vos lo tomás de manera aislada vos no tenés suficiente información que te permita definir si eso achica la brecha y si tiene un impacto en lo pedagógico nosotros acá no estamos discutiendo calidad educativa no estamos discutiendo todo lo que la transformación educativa que lideró en buena parte Robert Silva y varios compañeros de la coalición están llevando adelante pero eso tenemos un impacto de acá a 10 y 15 años nosotros acá tenemos un sentido de urgencia que es jóvenes que los acompañamientos los mejores programas los mejores docentes los mejores centros educativos no les va a impactar son jóvenes que ya están con un pie afuera son jóvenes que además están en una población que uno de cada tres está terminando entonces estamos hablando casi que de una suerte de bueno termino o no termino no voy a laburar entonces acá le contestan a Juan Pedro Mir porque fue otra de las voces críticas yo no soy ex director de educación Juan Pedro fue muy tajante con ese comentario yo no soy partidario de lo tajante porque las propuestas políticas se ponen en la mesa se discuten y se negocian la política es el arte de lo posible Juan Pedro Mir hoy está en el partido independiente hoy está en la coalición de gobierno fue director nacional de educación maestro bueno experto en estos asuntos calificó de disparate disparate en la medida delgado y dijo que la clave es mejorar la oferta en vez de depositar en el estudiante la responsabilidad de la exclusión que genera la institución yo hago solo un análisis con Juan Pedro que en general tira titulares importantes como vamos a cambiar el ADN de la educación y cosas por el estilo y después terminó con problemas con el propio Frente Amplio cuando era parte integrante pero más allá de todo eso está bien cambiamos el programa cambiamos el acompañamiento y qué hacemos mientras yo cambio un programa en el mes de marzo entro a sexto año de bachillerato ese último año voy a tener un impacto suficiente para sostener el proceso cuando la evidencia me ha mostrado de que hoy en día abandonan los jóvenes bueno nosotros necesitamos un incentivo extra además de todo lo que se viene haciendo entonces yo creo que hablar de disparate sin negociar esto me parece que es importante de conversar ahora vuelvo a Robert Silva él insistió en el acompañamiento justamente para Robert Silva lo que se debe hacer es mucho acompañamiento a los jóvenes y destacó el trabajo de 180 profesores orientadores pedagógicos que se instalaron en el bachillerato en este periodo a efectos de motivar a los estudiantes y además dijo bueno hay que atender otras necesidades más allá de la alimentación como la compra de zapatos o abrigo que de no tenerlo puede ser algo estigmatizante mirá 15 años de gobierno del frente amplio y tuvimos un aumento de menos de 1% por año en la tasa de egreso 32% pasamos a 43% o sea estamos hablando 11 puntos en 15 años esta coalición logró que en un proceso 2020-2024 se aumentaron 9 puntos si vos tomás desde el año 2005 al año 2024 tenés 20 puntos 20 años 20 puntos de tasa de egreso quiere decir que si nosotros seguimos al ritmo que venimos y con todos estos planteamientos que me parece bien pero que no son de shock mantenemos este ritmo quiere decir que dentro de 50 años vamos a tener al 100% de la población cumpliendo la ley nosotros tenemos una ley que dice que es obligatoria la educación formal entonces estamos dispuestos a esperar 50 años en tener un 100% de tasa de egreso o 30 años como Chile porque ni siquiera me quiero comparar con países nórdicos no me quiero comparar con otros países vamos a hablar de Chile Chile que está acá nomás que tiene muchos aspectos educativos y culturales parecidos a nosotros tiene tasa de egreso del 80% bueno vamos a esperar 30 años con todos estos acompañamientos que son importantísimos con todos estos cambios que son estructurales para tener un número deseable para llegar a un país desarrollado bueno yo no estoy dispuesto me parece que en el equipo lo que discutimos es todo eso es importante pero necesitamos quebrar la tendencia y para quebrar la tendencia política de shock pero a ver vuelvo sobre la parte final de la declaración de Robert Silva que estaba citando porque la pregunta podría ser ¿por qué este sistema simplemente plata arriba de la mesa al final del año y no becas? si una de las bases para sostener que este mecanismo puede funcionar es que está la experiencia de las becas por ejemplo las becas Cinefop ¿por qué no extienden el sistema de becas? que es otro mecanismo es que el sistema de becas creció mucho en este gobierno y se va a seguir extendiendo lo que permite ese instrumento es un instrumento de una naturaleza distinta y que lo que permite es una masificación del instrumento al 100% de esos jóvenes que queremos llegar obviamente las becas en las becas el dinero no se da a cambio de ninguna condición ¿no? el dinero se da para que tenga no, no tiene condiciones en las becas en la beca tú tenés no, no, por eso a eso voy ah, perdón ¿para qué es el dinero? el dinero tiene determinados destinos específicos ¿no? sí sí acá no en el sistema que ustedes proponen es el dinero no, no, no en la beca no tiene las condiciones en la beca es asistir a clase es el seguimiento que se hace de la cosa y eso va a seguir y se va a seguir profundizando lo que estamos diciendo es no tenemos no hay becas pero hay becas y en este gobierno ha habido muchas becas de apoyo las Boutia y las Cinefab tienen plata que se cobra con una tarjeta de débito que le permita al joven comprarse libros pero comprarse un alimento ayudar a la familia en el estudio este del programa Talento de la Intendencia Paisandú tiene una encuesta que le pregunta a los jóvenes en qué gastaron la plata y muchísimos lo usaban para ayudar a las familias además de comprarse materiales además de comprarse ropa y está bien que así a ver pongamos en contexto esto un joven del 40% más pobre del Uruguay que logra terminar el liceo tiene un mérito muy claro tiene un mérito que la mayoría de los que estamos acá en esta mesa y escuchando esta nota no nos ha tocado tiene un mérito muy importante y nosotros lo que creemos es que se merece un respaldo es que se merece un voto de confianza que ese joven que tiene ese logro que trabaja que logra se esmera y logra terminar el liceo merece un apoyo para seguir saliendo el apoyo que se le da el Turner Quinto puede ser visto como una beca puede ser visto justamente para comprarse materiales para comprarse los championes que mencionaba Robert Silva nada de esto es contradictorio y lo otro de estas referencias que tú hacías es el estudio ese que tú mencionas es sobre el impacto de las asignaciones familiares que tienen otra naturaleza es una plata que recibe la jefa del hogar en general porque es el jefe pero normalmente es la jefa del hogar a partir de los hijos menores de edad que estén a cargo es otro monto desde que tienen cero años tiene una naturaleza totalmente distinto esto es algo mucho más directo y es sobre el joven quien lo va a recibir es el joven y lo va a recibir a fin de año una vez que haya terminado una vez que haya culminado efectivamente con las condiciones que acá se establecen lo va a recibir todo junto y para usarlo en lo que decida con un acompañamiento de educación financiera igual que toda beca la única diferencia es la periodicidad porque cuando alguno de los comentaristas o críticos decían bueno las transferencias económicas directas una beca es una transferencia económica directa un bono es una transferencia económica directa o sea el recibir plata directamente y que no esté condicionado su gasto es una beca directa los que reciben en la universidad de la república a través del fondo de solidaridad nadie le pregunta en qué gasta la plata lo último sobre este tema Emiliano para mí a ver de vuelta dos números muy básicos en ese 40% más pobre el 75% termina tercero de liceo y solo el 30% termina sexto de liceo tenemos un drama y no hay ninguna discusión más importante en Uruguay de ver cómo le vamos al doble o un 80% más ojalá el 100% en un plazo razonable que no pueden ser como dice Gonzalo 25 años nosotros ponemos esta idea de la mesa que nosotros estamos convencidos que tiene potencia que tiene potencia para mover eso no 3% no 5% de forma significativa ¿por qué? porque es verdad tiene una cuota de innovación no es exactamente lo que se venía haciendo pero alguna de las evaluaciones preliminares de lo que se venía haciendo no es solo lo económico lo económico en un contexto mueve la aguja obviamente para un joven de quintil 5 lo económico no le va a mover la aguja el que no está terminando no está terminando por otros motivos en el 1 y el 2 si lo mueve y nosotros tenemos la expectativa de que esto tiene un impacto relevante para solucionar para solucionar es mucho para ayudar a mejorar uno de los dramas más grandes que tiene Uruguay aguardamos otras ideas para discutirlas queda claro que esta es una propuesta que ustedes lanzaron que en estos días ha tenido ya alguna variante ¿no? da la impresión de que le han incorporado algún elemento que no estaba el sábado cuando se dio a conocer pero que ahora en todo caso después tendrán que negociar con otros socios de la coalición de gobierno ¿no? obviamente eso depende del resultado de octubre del resultado de noviembre pero quiero decir no necesariamente esto se va a aplicar tal cual ustedes lo están explicando hoy en caso de que se renueve el mandato al partido nacional ¿no? naturalmente no en el programa nuestro nosotros decíamos expandir los apoyos en educación media a los estudiantes de bajos ingresos expandiremos significativamente programas como las becas sin enfoque ayeres las becas boteadas destinadas a retener en el sistema educativo y a comprometer con la trayectoria educativa a los estudiantes de los que tienen más pobre eso de ahí no nos movemos de que hay que apoyar fuerte ahí de ahí no nos movemos el instrumento bueno nosotros pensamos que este es uno bueno por la capacidad que tiene de masificarse rápidamente además de otras cosas pero obviamente estamos dispuestos y vamos a gobernar en coalición así que obviamente muchas de las cosas que vos traes del socio de la coalición son relevantes y atendibles enseguida venimos con la última parte de la entrevista vemos la otra propuesta que dieron a conocer concretamente ayer una pregunta para completar lo que veníamos conversando antes a partir de mensajes que llegan de la audiencia este es otro elemento que ha formado parte del debate en este periodo se cortaron 10.000 becas concretamente al comienzo de esta administración como que habría una contradicción en estar anunciando esto otro ahora a ver me remito a la polémica que tuvimos el otro día con el director del INED Pablo Cagiani que es también otro gran generador de titulares que dijo se cortaron 10.000 becas pero no habló en contraposición que se pusieron se cortaron esas 10.000 becas que tenían un resultado negativo que durante el 2019 el Frente Amplio mandó a revisar a través del INED y el INED que está integrado por uno de la oposición que justamente es Cagiani mandó a revisar y nosotros las reconstituimos en las bachilleres las reconstituimos en las más talentos y la plata es no solamente más cantidad de gente más cantidad de plata a nivel global y más cantidad de plata a nivel individual entonces eso es un titular que pueden mirarlo lo pueden mirar en la ley de presupuesto lo pueden mirar en la rendición de cuentas lo pueden mirar en la rendición de cuentas que está colgado en las redes el otro día cuando se dio esta polémica pusimos la información está toda colgada hay muchas más becas o sea no se recortaron sino que se aumentaron así que ese dato si me lo quieren mostrar pero lo podemos rechazar rápidamente sobran las razones para escuchar el próximo espacio sobran las razones para tener SECOM primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo llegamos a la tercera y última parte de esta entrevista con los economistas Agustín Iturralde y Gonzalo Baroni del equipo de Álvaro Delgado yo decía que ayer a esa propuesta que habían divulgado en el fin de semana le agregaron otra universalizar la enseñanza primaria e inicial de tiempo completo o extendido para los alumnos de quintiles uno y dos veamos un poco más aparte del titular en qué consiste bueno el análisis también fue de que las familias uruguayas y en particular las familias de menores recursos tienen una necesidad no solamente en el tiempo en la jornada de que sus hijos estén cerca de las ocho horas en un centro educativo por un tema de cuidados por un tema de hacerlo coincidir con su jornada laboral pero también porque necesitamos que la población tenga mejor alimentación mejor acompañamiento y en un lugar seguro como es la escuela en general para eso hicimos un análisis y dijimos bueno cuánto puede costar esto en gasto de funcionamiento cuánto puede costar en inversión edilicia rápidamente encontramos que habría que duplicar la cantidad de cupos para que niños de quintiles uno y dos que son 60.000 cupos más puedan tener una jornada completa en escuelas o de tiempo completo o de tiempo extendido que son las dos modalidades que existen creo que ahí hay un gran consenso a nivel del sistema político implica un compromiso y una voluntad política muy grande que es poner 50 millones de dólares de funcionamiento por año y aproximadamente unos 150 millones de dólares de construcción de escuelas para generar nuevas plazas entonces queda claro que no estamos hablando de una medida que se implementaría el primer año bueno que se empiece a implementar el primer año el principal cuello de botella de los aumentos de la extensión del tiempo pedagógico que es tener más horas de clase para hablar en criollo es la construcción es la construcción una escuela hoy en día ronda depende el tamaño un poco más un poco menos depende la modalidad de construcción si es público privado si es una construcción directa que puede llevar adelante la NEP ronda entre el millón y el millón y medio de dólares depende más o menos siempre teniendo en cuenta que muchas veces las intendencias y sobre todo las intendencias del interior tienen una voluntad muy grande y donan los terrenos o los dan en comodato y ahí quitás un costo muy grande pero la mayoría de los problemas es como el shock de infraestructura que estamos teniendo hoy en día este gobierno ha sido el que más cantidad de carreteras puentes en el país ha hecho bueno pero llevó casi todos los 5 años y bueno esto va a llevar también un tiempo para ir mejorando y para que esto quede en el largo plazo la pregunta venía porque ustedes dijeron la dinámica demográfica nos pone en una situación óptima para avanzar en este sentido la caída de la natalidad ya está implicando una caída de la matrícula que nos permitirá intensificar la inversión por alumno ¿cómo es esto? ¿cómo juega este factor? no esto es creo que es bastante conocido tenemos un problema históricamente era de las clases medias y medias altas de caída de natalidad y hace 10 años aparte también en los sectores bajos una caída de la natalidad pronunciada y eso ¿qué está pasando? en algunos en el interior en algunos preescolares en el interior faltan niños y en algunas escuelas también si uno pudiera ponerle emburreditas a las escuelas y moverlas de un barrio al otro sería muy útil eso ya de hace muchos años de cupos que sobran en escuelas en escuelas centrales y que faltan en escuelas periféricas pero eso no se puede hacer evidentemente entonces lo que estamos diciendo es en esta dinámica que se va a intensificar porque esos niños ya no nacieron o sea los niños que van a estar en primero en segundo en tercero de escuela dentro de tres años ya no nacieron no hay ninguna chance ya tenemos clarito cuáles son nos permite a ver a mismo gasto vamos a gastar más por alumno y nos da una oportunidad de intensificando el gasto por alumno hay que tener el tiempo pedagógico eso no paga todo para ser claro si no tuviéramos por ahí venía la pregunta la inversión en infraestructura no cambia mucho esos 150 millones de dólares por única vez que hablaba Gonzalo 150 millones de dólares son para la construcción de edificios nuevos y es una inversión que se desarrolla a lo largo del periodo a lo largo de todo el quinquenio por una única vez por una única vez por un gobierno por un periodo de gobierno exactamente y después lo otro es el presupuesto anual exactamente sin bono demográfico esto estaría costando unos 80 millones de dólares más anuales nosotros estimamos que ese costo se va a reducir a la suerte de unos 45 50 a partir de de ese bono demográfico que el bono es hay menos niños van a haber menos niños y eso nos va a permitir invertir más por niño la pregunta que aparece enseguida y quizás es la última por hoy es ¿por qué no se hizo en este gobierno? bueno ahí hay distintas distintas discusiones primero es nosotros estamos haciendo un análisis del próximo quinquenio porque generamos las bases necesarias para poder avanzar en este tipo de discusiones cuando estamos hablando de universalizar tiempo completo y tiempo extendido estamos hablando de mejorar una situación de duplicar los gastos para darte un caso bien claro el costo anual por alumno de una escuela común urbana ronda los 60 mil pesos el costo de un tiempo completo es casi el doble son unos 110 115 mil pesos eso estamos hablando en promedio duplicar eso implica no solamente un esfuerzo presupuestal duplicar para un sector del alumnado pero eso implica un esfuerzo presupuestal muy grande implica un esfuerzo en infraestructura muy grande que lamentablemente este gobierno tuvo muchas piedras en el camino a nosotros nos hubiese encantado no solamente con la transformación educativa con los avances a nivel edilicio haber arrancado en el segundo semestre del 2020 después de sentarnos recordá y me parece que hasta lo hicimos por suma y con tapa boca que el 2 de marzo asumimos muchos de nosotros los cargos el 13 de marzo estábamos anunciando que cerramos las escuelas con Álvaro Delgado en la torre presidencial o sea tuvimos que reacomodar algunos ajustes y vos decís ¿es autocrítica? no, es un dato de la realidad entonces tenemos un segundo piso de transformaciones para avanzar muy breve creo que sí en casi todos los temas que uno mire tenemos un primer piso que es muy claro y una segunda etapa en esto en particular la principal novedad que estamos planteando para el segundo gobierno es el foco es el foco hubo un avance en las últimas décadas en escuelas de tiempo completo importante para nosotros no se hizo con el foco adecuado en los sectores de menores ingresos uno ve y muchas de esas escuelas de tiempo completo están para quintil 4 para quintil 5 no las merecen obvio ojalá podamos estar para todos es evidente que quien más lo necesita son los primeros quintiles y acá hay dos cosas una y una parte que es aumento de inversión claramente no se hace simplemente haciendo lo mismo en otro lado hay una parte que es aumento de inversión pero hay otra que es muy clara y que es una diferencia clara con los gobiernos anteriores es la inversión en tiempo completo tiene que estar mucho mejor focalizada Agustín Iturralde Gonzalo Baroni gracias por acompañarnos esta mañana el tema va a seguir arriba de la mesa será uno de los que se discuta en la campaña de acá a octubre así que en cualquier momento volvemos a recibirlos muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!